Este es el mundo que está mal, que aquí toda la virtualidad de esta persona nos vayas, aunque hayas que pensar. Háganos que están los dedos, háganos que vuelo, que calma a los maestrenos, no quédate violencia, no quédate violencia, no quédate a mi dedo. Háganos que están los dedos, háganos que vuelo, que calma a los maestrenos, no quédate violencia, no quédate violencia, no quédate violencia, no quédate violencia. Háganos que están los dedos, no quédate violencia, no quédate violencia, no quédate violencia. Gracias.